No estás preparado Siento ser yo el que te lo diga Pero no estás preparado para lo que viene la próxima temporada Así que preparémonos para ello Y oye, sé que hay algunos de vosotros que sois unos cracks Que ya os habéis preparado para las 14 temporadas que hemos jugado hasta ahora Pero hay varias cosas que cambiaran la próxima temporada Y que no han ocurrido hasta ahora O sea, hay cambios importantes como el nombre de Bungie Las fichas de la vanguardia y mucho más por lo que pasaremos en este vídeo Así que, vamos a ello Nuestro patrocinador Blazing Boost ya incluye reservas para la próxima temporada 15 Si no lo conocéis, es un servicio dedicado a ayudar en Destiny 2 A aquellos que no tienen tiempo para hacer cualquier cosa O obtener aquello que quieren utilizar en Destiny 2 Pueden ayudaros con las pruebas de Osiris Y a obtener cualquiera de sus recompensas Así como cámara de cristal incluyendo la dificultad maestro Y no es necesario compartir la cuenta si no queréis Que es una pregunta que soléis hacerme Como veis, cuentan con más de 16.000 reviews positivas Y un 5 de 5 en Trotscore Y bueno, son patrocinadores del canal desde hace un año Así que es el que más os puedo recomendar con diferencia Y tendréis links, descuento abajo en la descripción Para empezar repasemos los cambios que nos afectarán cuando cambiemos a temporada 15 A diferencia de otras temporadas Ahora, el pase de temporada del simbionte no incluye piezas de armadura Sino diseños Con lo que no podremos aprovechar y guardar esas armaduras Para subir de nivel de poder al iniciar la siguiente temporada Lo que solíamos hacer Eso sí, si aún tienes las armas por reclamar Yo las guardaría Para reclamarlas al iniciar ya la temporada 15 Mediante la web que os dejaré abajo en la descripción Desde la que podéis acceder al pase de la temporada anterior Y la actual Ahí podréis reclamar sus recompensas cuando empiece la 15 también Eso por cierto puede funcionar también con los engramas Si los actualizan Los de Berberso en particular Y bueno, ya sea por eso O si os dejáis cualquier cosa por reclamar Os dejaré el link a la web abajo en la descripción Y también, por cierto Os recomiendo entrar ya Por si os dejasteis cualquier cosa por reclamar de temporada de los elegidos Y reclamarlo antes de que desaparezca el 24 de agosto con la nueva temporada Porque solo nos permite ver la temporada actual y la anterior Otro tema importante es el nombre de Bungie El 24 de agosto se lanzará Crossplay Y con ello, los nombres de Bungie Al grano Eso significa que el nombre con el que entres a Destiny 2 por primera vez A partir del 24 de agosto Será tu nombre de Bungie permanentemente Y no se podrá cambiar Se podrá cambiar el nombre que muestras Eso sí Pero el nombre de Bungie será permanente Así que os recomiendo Independientemente de la plataforma en la que juguéis Que escojáis ya el nombre con el que queréis que se quede vuestra cuenta de Bungie Ya sea en Steam, Playstation, Xbox, vale Y bueno, tened en cuenta que esa debería ser vuestra cuenta principal Con la que entraréis al juego, vale Ese, como os digo, será el nombre que se os quedará como el nombre de Bungie Por otra parte, la próxima temporada 15 el sistema de rangos será actualizado Y la vanguardia en particular Ofrecerá un sistema de recompensas similar al del Crisol y Gambito Y las fichas de la vanguardia ya dejarán de ser útiles Así que aseguraos de borrarlas todas antes del 24 de agosto Si sois de los que tienen miles de fichas, yo empezaría ya Igual no tienes tiempo Ahora terminados con las advertencias, vamos a pasar a las recomendaciones Para empezar Terminad con todos los triunfos de temporada Al menos los del sello, para así completarlo En el caso de las temporadas de este año Ahora mucho del contenido y recompensas se quedarán hasta fin de año Cuando llegue la Reina Bruja Que ha sido aplazada a 2022 De todos modos, no me dejaría nada Para empezar bien ya la próxima temporada 15 Y en cuanto a triunfos en particular Es posible que algunos no se puedan completar pasada la temporada Así que aseguraos de completar aquellos que no queréis perderos Luego, completar todos los desafíos semanales de temporada Y haceros con todo ese polvo brillante Para comprar los nuevos cosméticos la temporada siguiente Dicho eso, también guardad todo el polvo brillante Y la plata que tengáis Ya para ver con qué nos sorprende en la próxima temporada Digo yo que no merece la pena ya gastarlo esta temporada Con los 10 días que nos quedan para la próxima Ahora, por otra parte Completar los 10 contratos de Hada 1 esta temporada Os recuerdo que solo hay 10 de estos que se puedan completar por temporada Vale, 10 diseños universales que podamos desbloquear Esta temporada en particular tuvimos más Porque ha sido la temporada en la que lo han introducido Pero solo se pueden hacer 10 de estos por temporada Así que aseguraos de completarlos antes de que termine Y ya estar bien listos para la próxima temporada Aplicar diseños de lo que esté más guapo También recomiendo mejorar al máximo el sirviente simbionte Y también obtener todas sus ventajas Así como obtener todas las lentes prismáticas para los engramas umbral Así ya lo tendréis todo listo para farmear la próxima temporada Y sí, o sea, personalmente Tener los engramas umbral, el reconfigurador al máximo Creo que sería lo ideal para comenzar bien la próxima temporada Ahora, pasando a ahorrar y apilar materiales Para empezar, ya no es necesario mejorar piezas de armadura o armas Ya que la próxima temporada está a la vuelta de la esquina ¿Vale? Y habrá un nuevo nivel máximo Así que os recomiendo guardar los siguientes materiales Lumen Fragmentos de leyenda Núcleos de mejora Módulos de mejora Prismas de mejora Fragmentos ascendentes Materiales planetarios Consumibles De los que otorgan lumen, núcleos, etc Componentes del armero Para los modificadores Estandartes de incursión Botín de conquista Por si añaden nuevas armas Polvo luminoso y plata Para lo nuevo de la próxima temporada Fragmentos de espectro Cifrados exóticos Y todo Todo lo que podáis Destacando lo más importante Digo yo que serían los módulos de mejora Núcleos Prismas de mejora Y los fragmentos ascendentes Para mejorar esas armaduras Como truco También os recomiendo comprar montones de sparrows O cosméticos exóticos en colecciones Y guardarlos en el depósito Para así obtener lumen y fragmentos de leyenda Disponibles para, bueno Cuando os falten materiales A mi personalmente me son muy útiles Porque en muchas ocasiones me da palo Ir a por lumen a comprarlo Así que lo que hago es pasarme algunas de esas sparrows Las borro Y ya tengo dinero Sea donde sea Vale Así que es un pequeño consejo Que os puede servir bastante En particular Os recomiendo comprar la sparrow El otro lado Vale Que es una de las que os recompensa Con la mayor cantidad de lumen Y además os devuelve Todos los fragmentos Solo perdéis 2500 De los 7500 Creo que es Que cuesta la sparrow Vale Y además también os hice un vídeo Dedicado a ello En caso de que queráis saber Que otros ítems os pueden servir Para eso Porque no todos os recompensan Con tanto lumen Por otra parte Borrar cosas innecesarias Del depósito Ha llegado la hora Vale Tienes que hacer eso Que no has querido hacer En toda la temporada Y vaciar el depósito De toda esa mierda Que no necesitas Vale De ahí vas a sacar Pues materiales Fragmentos Núcleos Y cosas que podrás aprovechar Una vez comience La temporada 15 Os recomiendo La web Destiny Item Manager Vale Desde la que podéis Observar Todos los ítems Que tenéis En el depósito En vuestros personajes Al mismo tiempo Y transferirlos Desde ahí mismo Al igual que En la web Companion De Destiny Si no me equivoco También os deja hacer eso Así podéis Borrarlo más fácilmente Por otra parte Checar la araña Para farmear Otros materiales Vale Si te sobran Fragmentos de leyenda Y tienes Más de 1000 Por ejemplo 1000 creo que es un buen número Os recomiendo Comprar Para tener al menos 100 De cada material Recomendaría De hecho 200 Porque se gastan rápido Y si por ejemplo Te quedas sin lumen Y una semana Necesitas ir a comprar lumen Y estás sin materiales Pues Pues eso Básicamente Farmear Materiales planetarios También Si es posible Ahora Y esto creo que es de lo más importante Teniendo en cuenta además Que no podemos aprovechar Las armaduras del pase Y hablo de los contratos Vale Recomiendo que completéis Todos los contratos Desafíos Y desafíos semanales Posibles Antes de que llegue La próxima temporada Y que los guardéis Vale Para entregarlos Ya la próxima temporada Lo más recomendado Además de tener Todos los desafíos Completados Sin entregar Hablo de desafíos Como el de Hawthorne Y demás Vale Tenerlos completados Y ya canjearlos La próxima semana También Os recomendaría En este orden Contratos semanales Todos los que podáis Vale Los semanales Son los que más experiencia Recompensan Así que tratad Tener todos los completados Posibles Y guardarlos Para canjearlos Ya cuando empiece Hasta la próxima temporada Luego Una vez tengáis Todos los semanales Posibles Pues todos los diarios Posibles Y luego si os queda Espacio Pues ya hacer Algunos repetibles Los contratos Del estándarte de hierro Se pueden guardar Si no me equivoco Vale Siempre se han podido guardar A menos que haya cualquier cambio Así que Recomendaría que los guardaseis Si los tenéis completados Todavía Porque esos son de los que Más experiencia recompensan Y además Equipamiento Así que muy recomendado Que guardéis eso Si es que aún Tenéis alguno en el inventario Así que sí Todos los desafíos posibles Luego contratos semanales Luego diarios Y si os queda Espacio Repetibles Luego como os digo Pues una vez Empiece la temporada Podréis canjear los dos Y sacarle un gran partido Y otro dato Muy importante Es que llevéis Un espectro Con la ventaja Bueno el modificador Mejor dicho Que aumenta en más 12% Toda la experiencia Que obtenéis Vale Al iniciar la nueva temporada Lo más importante Va a ser la experiencia Vale Para volver a subir Esos niveles de poder Con el artefacto Vale Así que Súper recomendado Que además de tener Esos contratos Y todo Tengáis el espectro De más 12% De experiencia Al iniciar Es posible que lo hayáis Cambiado Para obtener más Lumen O por cualquier motivo Vale Pero 100% Os recomiendo Tener el de más 12% De experiencia Tened en cuenta Que por cada 100 niveles 12 Vendrían a ser gratis Con ese modificador Vale Te los sacas más rápido Así que 100% Es muy recomendado Y también Por cierto Os hice un vídeo Dedicado a espectros Si o sea Puedes tener varios Para farmear Prismas Núcleos O lo que te dé la gana En las distintas actividades Y de hecho Yo por ejemplo Recomiendo 4 espectros Distintos Para ir cambiando Cada vez que juegues Una actividad distinta Hice un vídeo Muy bien explicándolo Y creo que es algo Que mucha gente No aprovecha Vale Y es un buen método Para farmear Todos esos materiales Bueno Al menos muchos de ellos Que os he recomendado Farmear antes Así que es otra cosa Que os recomiendo Por otra parte Cada temporada Han estado rotando Las armas de las pruebas De Osiris Así que es posible Que algunas de las que Se pueden obtener Esta temporada No las veamos La próxima temporada Pon por ejemplo El francotirador Y el cañón de mano Puede que la próxima temporada No estén Vale Tengamos que esperar a otra Así que he recomendado Que os hagáis Con las que no queráis Perderos antes de que llegue Vale Esta temporada Por ejemplo No hemos podido obtener El explorador Que yo sepa Tampoco el automático Creo que la escopeta Tampoco la han dado Esta temporada Para que os hagáis una idea Así que pues eso Que no se os pase Ese francotirador Y el cañón de mano En particular Porque son muy buenos Al igual que el subfusil Que ha llegado esta temporada Vale Que creo que también Es uno de los mejores Y con eso también Os recuerdo que la próxima temporada Deberíamos ver Posiblemente un nuevo arma Vale Creo que no es nada confirmado Pero bueno Hemos visto un nuevo arma Cada una de estas temporadas Vemos la espada La temporada de los elegidos Creo que fue Luego el subfusil Esta temporada Así que Veremos si la próxima hay otra En cuanto a Armas exclusivas De Ocaso Si las habrá Habrá Temperamental El lanzacohetes Y la escopeta La cómica Que regresan Desde este nuevo Y la rotación Pasará a ser De dos armas Exclusivas Por semana Rotando entre las Ocho armas Que habrá en total Con esas Vale Así que Si queréis aprovechar Para farmear Jurado a Orcado Y Usume RR4 Que son las que se farmean Esta y la próxima semana Os recomiendo Que os hagáis con ellas Cuanto antes Más allá de eso Os recomiendo Informaros De las novedades Noticias Y como no Este 24 de agosto Tendremos tanto El lanzamiento De la temporada Como la revelación Que será Unas horas antes Vale Así que Estaremos aquí En directo Pasando por Toda esa revelación Justo antes De saltar a la nueva temporada Si no queréis Perderoslo Pues ya sabéis Estad atentos Y también Checad el resto De vídeos Que he subido al canal Cubriendo las distintas Cosas que ya han revelado Sobre temporada 15 Hice un vídeo Dedicado a ello En el que ya cubro Muchísimas de ellas Pero recientemente Han revelado muchísimo más Y la verdad Que son cambios Muy importantes Tanto a exóticos Como a los modificadores Que ya han revelado Bueno Mucho No voy a alargarme aquí Pero si queréis informaros Tendréis vídeos aquí en el canal Como no Y esto ya es lo mejor de todo Os lo dejaré abajo en la descripción Y es una web Desde la que podéis Tener una checklist Vale De todo lo que os queda hacer Para estar bien preparados Para la próxima temporada Y lo mejor de todo Es que además Está en español Como veis No todo Está en español Pero Los fragmentos Bueno Veis que hay ciertas cosas Que se han traducido Y la verdad Que está genial Aquí de hecho Muestran incluso Los ítems Que podéis comprar Por gran valor Vale Que os devuelven La mayor parte Cantidad de lumen Y como veis Yo tengo 31 de estas Sparrows Que equivalen A 155.000 Puntos de lumen Vale Así que sí O sea Aquí podéis verlo Todo Todo Y me parece perfecto Muy útil Así que os dejaré el link Abajo en la descripción Ya para que estéis Preparados Definitivamente Dicho eso Finalmente Lo que os queda por hacer Es compartirlo Con vuestra escuadra Vale Con el clan Vale Para que toda la pandilla Esté bien informada Y preparada Para lo que llegue La próxima temporada 15 Ahora sí Esos son todos Mis consejos Si os ocurre Cualquier otra idea Y estoy seguro De que hay Algunos otros consejos Ya sean más O menos importantes Pues dejadlos Abajo en los comentarios Y con eso Nos despedimos del vídeo Espero que os haya gustado El vídeo Os haya servido de ayuda Atentos al canal Ya para todo lo que se ve Los próximos días Van a estar realmente interesantes Hacedme caso Porque es que además Hay una sorpresa por ahí Que no puedo revelar Es demasiado clasificada Que debería Sí, sí O sea Antes del 24 Deberíais verla Y vais a flipar con ella Así que muy atentos Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Y preparaos Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!